¡Suscríbete al canal! Gente ansiosa, todo empieza con un intento de robo que termina en una situación de rehenes y es un libro bastante gracioso, es un libro donde podemos leer cómo es que cada uno de estos rehenes termina en esta situación. La verdad creo que es un libro muy interesante, es un libro entretenido de leer, tiene capítulos muy cortos, algunos son extremadamente cortos, no es un libro muy largo y siento que es un libro que pueden disfrutar mucho. A pesar de que toque algunos temas sobre suicidio, sobre depresión, trata de hacer que te la pases bien. Siento que el punto principal del libro, o al menos así es como lo fue para mí, que las personas sean un poco más conscientes de lo que es la empatía, ponerte en el lugar de otros. Si no me equivoco, hace como un año se hizo una adaptación de este libro en Netflix, lo habrá visto. Espero verla pronto y ya les iré diciendo en otro video qué opinas sobre eso, ¿no? Todos deberíamos de ser feministas, que es un libro extremadamente corto, que hace como esta pequeña introducción a lo que es verdaderamente el feminismo y yo no soy como la experta en el tema o así. Me parece que es muy bueno para que muchos nos introduzcamos a este tema, es un libro muy ameno, que te habla de los conceptos correctos de lo que es ser feminista y así. Siento que hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia respecto al tema, entonces este me parece un libro muy bueno para que la gente se introduzca al tema. Si estás buscando un libro que sea muy corto y al mismo tiempo en el que puedas aprender, este es el libro perfecto, así que sí, lo recomiendo bastante. El siguiente libro es no solo un libro, es una trilogía de libros o bueno, ya depende de cómo lo quieras ver, saga o como parte de un universo de libros. Estoy hablando de los libros del Príncipe Cruel de Holly Black, es una trilogía de fantasía política, ya los leí este año, me gustaron mucho, en especial a mea la protagonista, a mea Jude. Me parece de las mejores protagonistas que he leído, principalmente creo que por eso deberían leer el Príncipe Cruel. Es como el tipo protagonista que mucha gente debería conocer, o sea Jude a mí me parece increíble. Todo dentro de estos libros es como muy elegante, muy fantasioso, muy bonito, tiene muerte y destrucción, el romance. La verdad es algo bastante secundario, o sea sí es bueno, pero es algo secundario. Definitivamente la saga del Príncipe Cruel son libros que tienes que leer si te gusta la fantasía. Roadless de Alice Oseman, que me parece muy importante este libro. Lo que principalmente el tema de la sexualidad, a pesar de que yo leo como libros de muchas cosas, casi no se habla del tema. He visto muchos comentarios de personas que leen este libro que dicen, no es que el libro es como bastante infantil, o incluso que la protagonista es muy madura y eso, pero creo que nada tiene que ver con lo que realmente Alice Oseman nos quiere hablar en este libro, ¿no? Si no sabes nada del tema, Alice Oseman hace un muy buen trabajo hablando de este tipo de temas en cada uno de sus libros. Y me parece muy importante que la gente lea un libro como Loveless, que es un libro que me gustó mucho. Y no solo es porque me haya gustado que hablara de este tema, sino también me gustó mucho leer las relaciones de los personajes. Me gustó mucho leer las amistades dentro de este libro. Hay una amistad en específico que me gustó mucho, cómo se le dio desarrollo a esta relación. Tienen una escena donde una de estas personas declara su amor a la otra persona, pero sabemos que no es un amor romántico, sino que le está diciendo cuánto la aprecia como su amiga y eso. Me parece una escena muy bonita. El último libro tampoco es solo un libro. Es la trilogía de Eras una vez México, que esto es más para personas que como yo tratan de introducirse al tema para ir aprendiendo poco a poco más cosas. La verdad es que me parecen libros bastante buenos. Siento que no son libros pesados. Son libros que te cuentan desde el mero inicio de la historia de México hasta unos cuantos años atrás. O sea, de la fecha en la que estamos actualmente. Te va a resumir lo más que pueda, pero de una forma en la que entiendas bastante lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Y eso, gente, esos han sido todos los libros que traigo para recomendarles en este video. Traté de escribir un guión para este video. No pude, estuve en blanco de frente de mi computadora tratando de escribir algo que nunca pasó. Hasta que dije, yo creo que mejor lo anoto en un post-it y ya que salga lo que tenga que salir, tira el post-it. Sí, y pues eso, ¿no? Sí, ya no sé qué vamos a decir. Espero que les haya llamado la atención alguno de estos libros. Siento que tenía otra cosa que decir, pero no me acuerdo. Así que pasemos a irnos despidiendo y eso. Yo tengo cuenta de Goodreads, Instagram, Facebook y TikTok. Todas estas cuentas las estaré dejando en la descripción por si alguno de ustedes gusta seguirme. Estoy tratando de empezar a subir cosas constantemente de nuevo. Pueden ir a visitar cualquiera de mis redes. O sea, tampoco les digo, vayan, síganme. Solo quieren ahí ver algo ya, ¿no? De verdad, siento que tenía otra cosa que decir, pero no me acuerdo qué era lo que tenía que decir. Ni modo, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias a los que llegaron a esta parte del video. Creo que tenía que haber dicho eso al revés. Pero bueno, adiós.